Los personajes de Porongo se visten de gala al coronar nuestra reina infantil Olivia Vilches y nuestra soberana Estela Galucho y también contando con la presencia de nuestra reina del carnaval porongueño que está presente María René también que ha hecho lo posible de confraternizar con nosotros y todos los socios que han venido aquí a esta gran fiesta. Muy hermoso, muy agradecida y contentísima de estar aquí, la verdad que fue una sorpresa estas reinas hermosísimas y contentísima, agradecida de verdad que esta comparsa es tradicional en Porongo muy conocida y numerosa sobre todo, ¿no? Olivia, ¿cómo te sientes de ser la representante infantil de esta hermosa comparsa? Me siento bien. ¿Qué vas a darle vos a todos esos pequeños que están esperando de ti? Mucha alegría me imagino. Sí, invito a los niños para el carnaval que vengan a disfrutar aquí a Porongo porque allá en Porongo se vive una alegría y todo eso para el carnaval. Tenemos aquí la soberana de los personajes, coméntenos cómo se siente de ser la representante de esta comparsa. Pues yo muy contenta, agradecida con ellos realmente que me hayan elegido como su reina y muy agradecida realmente. Saludos de la comparsa personajes a 360 grados.